con vosotros, que los pueblos de Europa, los pueblos del mundo están con vosotros. No estáis solos. Sé que son momentos muy duros, muy difíciles, en los que están matando a decenas de miles de nuestros hermanos y hermanas allí. No sabemos cuándo va a terminar este genocidio. No sabemos cómo va a terminar. Pero sí estamos seguros de que el pueblo de Gaza vencerá, el pueblo palestino vencerá. Porque tiene la razón. Y estamos seguros de que la ocupación criminal genocida israelí ha perdido esta guerra. Independientemente de que nosotros pongamos más muertos que ellos. Pero se le ha caído la careta. Todo el mundo sabe hoy que Israel es una entidad terrorista, que practica el terrorismo contra el pueblo palestino en Gaza, que está tratando de matar a 2.300.000 personas, echándolas de su tierra para anexionarle al gran proyecto supremacista de ellos. Hermanos y hermanas, estaremos con vosotros hasta la victoria siempre. Y no os desfallezcáis. Cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Estamos más cerca del amanecer. Estamos más cerca del fin de la ocupación que hace cuatro meses.